Academia R.I.L. Formando Nuevos Talentos Hola mis amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Rodi Gamarra, gustosamente saludarlos nuevamente, mis buenos amigos, con una bonita introducción de nuestra gran y hermosa cantante Svilda Ávila, título de la canción Brindo por Ti, que está en la nota 2 sostenido, mis buenos amigos, ¿ya? Muy bonita introducción, este tema de autoría le pertenece al gran Fernando Damaso, ¿ya? Mis buenos amigos, comentarles sobre la rifa, mis buenos amigos, inscríbanse ya, por favor, para tener la nómina de todas las personas que van a participar al WhatsApp, ahí voy a dejar los informes, el número de WhatsApp, donde se van a poder comunicar conmigo y les voy a dar toda la información, ya estoy poniendo la foto, ahorita va a salir la foto del arpa que vamos a rifar, Ya voy a poner también la fecha, por eso necesito que se inscriban ya, lo más rápido posible, mis buenos amigos, ya, y no se olviden de suscribirse, ya, vamos a empezar con la clase de hoy día, ya, estamos en la nota 2, ya, empieza y dice así Usa tres notas, mi, re, do, ya mira Y acá mi, fa, mi, re, y ahí Re, do, si Tres notas usa, mi, re, do, y luego re, do, si, y do, ya mira Mi, fa, mi, re, do, si, y ahí Mi, fa, mi, re, y ahí Y ahí hace Y ahí viene el vacilóncito acá Subimos el botón así, cambiamos Ya, esa parte de acá, como ustedes pueden apreciar, estamos usando bastante lo que son los tres dedos dominantes, ya, el dedo pulgar, índice y medio Y hacemos este juego, mira Primero usamos índice, luego pulgar, mira ¿Ve? Bien De ahí hago pa-pan Uso do mi Y de ahí viene sol Si do Pam Pam, 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 pam ¿Ve? Pa-da, pa-pa-pan 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 Pa-da, pa-pa-pan 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 ¿Ve? Pa-da, pa-pa-pan ¿Ve? Pam, pam, pam ¿Ve? Como corto Normalmente eso sería con octava Pero yo estoy cortándolo Mira Pa-da, pa-pa-pan 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 Pa-da, pa-pa-pan 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 ¿Ve? Otra vuelta acá hace lo mismo ya Pero diferente digitación La digitación igual, perdón Lo que vamos a usar es diferentes notas Acá ya Pa-da, pa-pa-pan 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 Pa-da, pa-pa-pan ¿Ve? Pa-pa-pa-pa-pan Pa-pa-pan Pa-pa-pan Pa-pa-pa-pan Pa-pa-pa-pan Pa-pa-pan Pa-pa-pa-pan Y regresas al descanso de la nota do Y haces esto ¿Ve? Ya Con los tres dedos ¿Ve? Vamos una vez la entrada Lento ¿Ve? Ya les indiqué la nota Cada que tocas mi Revientas Con los cuatro dedos Y hagas a re En re también revientas Con los cuatro dedos Y ahí viene Cambias de nota Por don en sí Llegas al descanso de la nota do Viene el tema Desde acá Desde sí Enganchas en do Y llegas a sol Sol fa Brindaré por ti Brindaré por yo Y por tu Y por tu Un sal Aquí es Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Aquí es Do, mi, sol Re, fa, mi, do Y dice Ram-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Otra vez, ¿ya? Si, do Una vez que hago si, do, uso sol, fa El bordón baja Mi, fa, sol, do Ya, vamos otra vez Ríndame por ti Recuerde por ello Y por tu felicidad Me paga este mar Acá Mi, fa, mi Me paga este mar Mi, si, te sufrí Mi, si, te lloré Pa, 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 pa Es fa, sol, si Pa, pa, pa Tomaré hasta morir Llevan de vuelta Me hiciste llorar Mi, mi, fa, mi Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Tomaré En sí Tomaré hasta morir Pam, pa, 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 pa Viene de vuelta en intermedio Viene Me hiciste lloré Y la segunda parte Mi, fa, ma, se Si, fa, sol Y como es él, cuando dice y como es él usa la nota Si, fa, sol Si, do, sol, fa, pa, pa Si, do, sol, fa, mi Ojalá seas muy feliz Acá lo puedes hacer un arreglito bonito con el bordón, mira Si, do, re, mi Si, do, re, mi ¿Ya? Eso sería el acorde del bordo Juga Te juro lo arrancaré desde mi corazón De la fuga del arpa, dice Desde la nota, fa, empezamos Ya, golpeamos dos veces Golpeas dos veces y bajas Fa, sol, la, si Do, si, la, sol, fa Le cambias de nota a mí Regresas a fa Para cerrar Y haces esto En la nota fa Ya, vamos a traerse acá Bordón en fa Dice Mi, acá estamos en mi Bajamos 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 Otra vez Fa Acá, ya Es entre fa Y mi La escala es seguidita Ya, es Fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa Mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi Esa es la escala, ya Solamente con el golpecito Empezamos en fa Lento, ya Y cierras En fa Otra vez Fa Pasamos a la siguiente fuga Acá ya es un contrapunteo Mano izquierda del pulgar Con la mano, este Derecha El dedo Anular Y hagas esto Acá cambiamos a fa Y juega fa con do Ya Jugamos El primer juego es entre do Y sol El siguiente es entre fa Y do Ya Y empezamos de vuelta Dice Cambiamos Cambiamos ahora nota fa A do Regresamos a do Sol Y hacemos esto La nota así Regatatatatán En mi Regatatatán Y acá hace Teatatatán Regatatatán Regatatá Regatatá Regatatán Otra vez Regresamos a do Si Y aquí viene Y aquí viene un quinco acá El quinco negro es Do, si, sol, si, sol, si, mi, si ¿Ya? Dice Acá hace esto Eso sería todo, mis buenos amigos En lo que concierne al tema de Svilda Avila, título de la canción Brindo por ti, que está en la nota Do sostenido, mis buenos amigos ¿Ya? No se olviden de suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Mis buenos amigos, para que cuando suba Un nuevo video, ustedes sean los primeros en verlo Y avancen pues con la clase del arpa ¿Ya? Mis buenos amigos, se me cuida Mucho, por favor, y no se olviden de La rifa del arpa, ¿ya? Por favor, contáctense en mi whatsapp Hasta pronto